Son las 10 y 15 minutos de la mañana, vamos a continuar con esta segunda hora de Cita Éxitos y vamos a hablar de un tema interesante. Además, en la evolución del mundo ya está presente la inteligencia artificial y hoy vamos a conocer cómo aplicarla para el sector salud. Tenemos un especialista vía remota Zoom, el doctor Víctor Picos Guerrero, coordinador de emergencias de la maternidad La Floresta, también miembro de la dirección médica de esta institución, médico cirujano, médico de salud pública, medicina ocupacional de higiene del ambiente laboral, director de salud ambiental del estado de Aragua, fue desde el año 2014 hasta el año 2016 y es adjunto a la presidencia de Corpo Salud Aragua o estuvo en ese puesto desde el año 2007 hasta el 2009. Un conocedor de la materia y vamos a estar conversando sobre lo que será el taller sobre inteligencia artificial aplicado en el sector salud. Así que, bienvenido a esta Cita Éxitos, doctor. Lo escuchamos. Muy buenos días, de verdad quiero dar las gracias de que nos hayan abierto este espacio en su programa tan escuchado en el estado de Aragua y en otras áreas que pueden llegar a través de la red. Es impresionante el alcance que ustedes tienen y es importante para nosotros que sepan estas nuevas tendencias, estos nuevos elementos que estamos manejando que tienen que ver con la inteligencia artificial. Tenemos que estar formando a los médicos en esta nueva etapa de transformación donde hace 10, 15 años era imposible pensar que la inteligencia artificial pudiese formar parte de nuestro ejercicio y ahora entender que tenemos que unirnos a ella para sacarle el máximo provecho, el pro y el beneficio de cada uno de los pacientes que atendemos. Es así el uso de manera efectiva de estas herramientas de inteligencia artificial, pero hay que destacar la labor que está haciendo en el centro del país, en el aporte al desarrollo regional de la maternidad de la floresta, que cuenta con tecnología de avanzada como es ahora este ámbito, que nos puede conversar, ya vamos a hablar del taller, de su programación, pero vamos a hablar de los usos de la inteligencia artificial, por ejemplo, para que nos cuente más. Mira, hoy en día tenemos muchísimos algoritmos que se manejan a través de inteligencia artificial. Cuando, por ejemplo, vamos a preparar un paciente electivo, muchos de los anestesiólogos utilizan estos algoritmos para verificar que no quede nada fuera de lo que tenemos que evaluar. Es una herramienta de apoyo al médico. Tenemos que entender muy claramente en la medicina que la inteligencia artificial forma parte de herramientas de uso. Nosotros iniciamos, o bueno, te podrás imaginar, en épocas de hace tantos años que lo primero que utilizamos herramientas para el diagnóstico. La inteligencia artificial no está tan alejada de lo que hacemos día a día en nuestro centro. Por ejemplo, cuántos equipos de electrocardiografía hoy en día al final nos dicen cuál es la frecuencia cardíaca del paciente, que si el equipo está adecuado, que si hay estrasístolo o cualquier otro elemento. Y eso lo tenemos hace muchísimos años. Ya estamos incorporados. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta que lo teníamos y más a elementos tales como los que vamos a hablar, el día del taller que se va a efectuar el día miércoles, que vamos a tener la suerte de que un médico que opera con un robot, si un día robótica va a estar entre el ponente que va a estar con nosotros. Además de la inteligencia artificial, la robótica con este especialista. Y hablando de ese especialista, quisiera que nos ampliara más esa información. ¿Él va a ser el ponente o cuáles van a ser los especialistas que van a ofrecer ese intercambio de conocimientos? Y esas materias que desde el punto de vista técnico o también que sea de comprensión para todo el público que van a ofrecer durante lo que será esa jornada, por favor. Mira, hasta ahora tenemos tres ponencias que son bien importantes e interesantes. No solamente dictados por médicos, sino el primer ponente que vamos a tener es un ingeniero. Es más, es un ingeniero mecánico que después se dedicó muchísimo a la parte médica porque sabemos que hay muchísimos equipos médicos que tienen que ver con la mecánica. Y a su vez ha tenido tanta formación en el área que es especialista en ingeniería clínica formado por la Universidad Simón Bolívar. Él es el ingeniero Romer Daniel Gutiérrez y él no va a hablar de la inteligencia artificial unida de equipos médicos. Sobre todo lo que tiene que ver mucho con imagen yología. Ese va a ser el primer ponente. Nuestro segundo ponente que va a ser de manera remota, quiero ponerlo claro, porque es un cirujano que hace y desempeña su ejercicio en los Estados Unidos y actualmente trabaja y es un cirujano con fellowship en el área de cirugía robótica. Va a ser nuestro segundo ponente que es el doctor Abraham Betancur. Abraham Betancurí, lo que pasa es que aquí con uno de nuestros pediatras, su padre es Abraham Betancur, él es ejerce actualmente en los Estados Unidos, es ingeniero, perdón, es médico, egresado a la Universidad de Carabó, cirujano, egresado al Hospital Central de Maracal, que posteriormente volvió a hacer la especialidad en los Estados Unidos, así como el fellowship de cirugía robótica y va a ser el segundo médico o la segunda persona que va a estar en este temario que vamos a manejar el día miércoles y él nos va a hablar sobre la inteligencia artificial en lo que es la cirugía robótica. Y el tercer ponente es un profesor de la Universidad de Carabó, él forma parte del equipo que habla, que da clases sobre gerencia hospitalaria y él nos va a hablar sobre los retos, tendencia y la inteligencia artificial en la investigación clínica. Es un investigador muy con su nombre nombrado dentro de lo que es la Universidad de Carabó, que es el doctor Mikey Flores. Qué interesante y también nos gustaría conocer más sobre esa iniciativa, si la maternidad, la floresta es pionero o es pionera en este ámbito, de ofrecer ese intercambio de conocimientos a los especialistas, a los médicos y sobre todo en la implementación de estas herramientas. Pero vamos a continuar conversando con el doctor Víctor Picos Guerrero, coordinador de emergencia en la maternidad La Floresta y también con otros cargos de responsabilidad dentro de esta institución, dentro de este centro clínico que ofrece salud y bienestar a todo el Estado de Aragua. Pero vamos a escuchar primero un tema éxitos y ya vamos a continuar con esta conversación. Primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos. Con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito. Con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Menú Éxitos. Con Janely Méndez. De 12 del mediodía a 1 de la tarde. Circuito Éxitos. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. El podcast con Emerson Ramírez. Cada fin de semana, de 4 a 6 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Cita Éxitos. Con Carla y Candy. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raben López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de Éxito con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. 10 y 26 minutos de la mañana y nosotros continuamos con la entrevista con nuestro invitado especial, el doctor Víctor Picos Guerrero, coordinador de emergencia y miembro de la directiva médica de la maternidad de La Floresta. Especialista en gerencia en salud pública y por supuesto estamos hablando sobre ese trabajo que desde hace tiempo viene realizando la maternidad, La Floresta, para ofrecer formación a especialistas. Ya vamos a conocer otros talleres, además de este de inteligencia artificial que nos ocupa el día de hoy. Y estábamos conversando con el doctor y ellos no solo cuentan con especialistas de nuestro país, sino con venezolanos que están fuera de nuestras fronteras en el mundo y que conocen y aplican tecnología del primer mundo. Y ellos están también colaborando con esta labor maravillosa que desarrollan desde el centro del país en el estado de Aragua. Doctor, lo escuchamos para que nos continúe comentando sobre este maravilloso taller de inteligencia artificial y todo lo que está ofreciendo la maternidad de La Floresta. Bueno, sí, yo creo que es importante en este momento lo que acabas de comentar, que no solamente lo estamos haciendo con profesionales que están haciendo su ejercicio diario en nuestro país, sino que nosotros tenemos una muestra importantísima de médicos venezolanos, egresados de nuestras universidades, que actualmente se desarrollan su actividad profesional fuera del país y nos están apoyando en esa formación del talento humano que está aquí. Es importante darle las gracias, por ejemplo, en este caso al doctor Abraham Betancur, que es un médico que se formó en nuestras filas del Hospital Central de Maracay, que trabajó con nosotros aquí en Maternidad de La Floresta, Sibuján, y que se fue a abrir camino en otros países y está en este momento ejerciendo la cirugía robótica. Y qué más interesante de que en este tema de inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial aplicada de manera práctica, un acto quirúrgico, que era algo que hace muchísimos años no nos pasaba por nuestra mente, él nos pueda hablar de su experiencia, de lo que hacen, de lo que logran hacer y qué abarcan con esta cirugía, para que nuestros médicos tengan ya parte de ese conocimiento y el que tenga ganas de formar, buscar establecer alianzas estratégicas con estos senos. También te comenté que eso después lo podemos conversar en otro momento. El siguiente taller que tenemos planteado, que va a ser el otro miércoles, que es el 10, vamos a hablar sobre embolización de miomas, con un médico también venezolano, aragüeño, formado en nuestro país, que hizo mucho ejercicio en Caracas como médico radiólogo y que actualmente se desempeña en España, y nos va a hablar sobre embolización de miomas, algo que normalmente aquí en el país se hace de manera quirúrgica, que intervenimos al paciente, entramos o por vía vaginal o por vía abdominal, terminamos haciendo esa corrección quirúrgica y que hoy en día a través de arterias venas pueden llegar y necrosar ese mioma a través de una embolización. O sea, aquí en Maternidad de la Floresta, ¿qué es lo que pasa? Las direcciones médicas tenemos la responsabilidad de formar al talento humano que se desarrolla en nuestras instituciones, y en ese marco vivimos nosotros dando actualización, dando formación no solamente a los médicos, sino también a las enfermeras, hasta el personal técnico, hasta el personal de saneamiento, de mantenimiento y limpieza, para que manejen nuevos productos, nuevos elementos que garanticen una salud óptima, una calidad de atención elevada, y eso lo hacemos día a día aquí en nuestra maternidad. Así es, para quienes nos sintonizan a esta hora, están escuchando al doctor Víctor Picos Guerrero, coordinador de emergencia y miembro directivo o de la dirección médica de la Maternidad La Floresta, un centro clínico que ofrece ciencia y tecnología adaptado al beneficio de todos los usuarios, de todos los pacientes y sobre todo que se ha dado la labor de prestar conocimiento y lo que es la evolución en tecnología, como es el caso de la inteligencia artificial, con este taller que estarán ofreciendo. Para retroalimentar un poco, el uso de la inteligencia artificial, como lo dijo el doctor, puede ser utilizada en áreas de la salud para tener mejor visibilidad en cuanto a imágenes médicas, lograr un diagnóstico y detección temprana de enfermedades, tomar decisiones clínicas acertadas, para implementar la investigación de manera asertiva y la creación de nuevos avances tecnológicos y la aplicación en los pacientes. Doctor, quisiera preguntarle, además de retroalimentar a la población, sobre qué día va a ser el taller, quiénes pueden participar, cómo es la metodología, las coordenadas de la Maternidad La Floresta, si ustedes son los pioneros en este ámbito en el centro del país. Bueno, sí, hasta este momento ha habido algunos talleres de formación por otras instituciones, de, por ejemplo, el Colegio Médico estuvo la otra vez hablando sobre inteligencia artificial, pero nosotros estamos, y es un poquito más allá, estamos trayendo experiencias de médicos que utilizan la inteligencia artificial, estamos trayendo experiencias de ingenieros que manejan los equipos que trabajan con inteligencia artificial, y eso hace de que tengamos un elemento más completo. O sea, no es lo mismo de que yo leí un proyecto, yo leí un trabajo, yo vi algo, a que alguien que utiliza en este momento la inteligencia artificial para su desempeño médico, como lo es un cirujano robótico, y nos esté hablando sobre su experiencia con el equipo, no es lo mismo, definitivamente eso hace de que seamos mucho más amplios, mucho más profundos en ese desempeño. Mira, como te dije, al principio lo hablamos fuera del aire, y es importante establecer de que aquí no tenemos restricción de las personas que pueden participar, y nos interesa sobre todo que médicos, enfermeras, técnicos de equipos médicos, estudiantes de medicina puedan tener acceso. Claro, tenemos un cupo finito, tenemos, por eso es que estamos pidiendo de que a través de WhatsApp, por el siguiente número, que es el 0412-196-7185, manden un mensaje que quieran participar. Estamos cercanos a cumplir el cupo, pero no se preocupen, porque la idea de que si estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de globalización del conocimiento, estamos hablando de la posibilidad de las herramientas técnicas en este momento, bueno, si es necesario, ya estamos haciendo todas las coordinaciones, que al momento que se nos llene el cupo, aperturar a través de online, que le estaremos diciendo a esas personas que se encrian por WhatsApp, le mandaremos el link de conexión ese día, y que puedan estar también presentes, pero de manera virtual. Reiteremos la fecha, doctor, y confirme si es arroba maternidad FL. Es correcto, la fecha es el miércoles 3 de julio, o sea, estamos a escasos dos días para iniciarlo, el inicio de la actividad a las 9 de la mañana, y mayormente estamos pidiendo de que confirmar vía WhatsApp el teléfono que es 0412-196-7185. A través de ese elemento podemos tener la capacidad de darle presencia a los que van a estar aquí, y recuerden que es importante mucho la parte presencial, sobre todo para ese dinamismo de las preguntas y respuestas, que es mucho más complicada que de manera virtual, porque a lo mejor de manera virtual hay muchas personas que no podemos visibilizar que estén pidiendo para hacer una pregunta al mismo tiempo, mientras que los que estén en el auditorio se les facilita, se les facilita muchísimo. El programa va a ser en tres bloques de exposiciones, de 9 a 10 va a estar el ingeniero Rosmel Gutiérrez, que es el que nos va a hablar de la inteligencia artificial en la unidad de equipos médicos, de 10 a 11 va a estar el doctor Abraham Alejandro Betancourt, que va a ser del uso de la inteligencia artificial en la cirugía robótica, y vamos a tener posterior a la ponencia del doctor Abraham, vamos a tener una pequeña cofibre, y luego desde las 11 a las 12 va a entrar el doctor Mikey Floor, quien nos va a hablar sobre datos, tendencias, inteligencia artificial e investigación clínica, que es uno de los elementos que ha habido muchísimo ruido a nivel mundial con el uso de la inteligencia artificial para las investigaciones, y entonces él va a disertar sobre ese elemento, y sé que ya hay muchísima gente. Nos ha contactado porque ya tienen antes de la presentación preguntas previas a ese aspecto, y vamos a contar con un experto en investigación, experto también en bioética, para esa discusión del uso de la inteligencia artificial en la investigación. Gracias doctor, 0412-1967185, es así, y mucho... Es correcto. Y bueno, Maternidad de la Floresta, donde florece la vida, y también florece la tecnología, la ciencia y la inteligencia artificial. Muchísimas gracias al doctor Víctor Picos Guerrero, miembro de la Directiva Médica de la Maternidad de la Floresta, a 10 y 36.